En esta vida quien te pregunta es quien te mata Te dice ser humilde perro cuando tu eres la rata Porque ahora es así jamas he dicho que te dejes Pero al menos a mi me da risa ver que los críos se creen los jefes No es que me sientan grande aunque lo soy y es la verdad Soy un dios vivo tu me respetas esa es tu realidad La vanidad de los hombres no sirve nada mas que para verte bien Que me criticas y soy vanidoso tu andas en tu veinte y yo siempre al cien Nunca me veras abajo si pierdo a mi novio o si pierdo a un amigo A lo mejor si me veas triste pero Dios esta conmigo Me da risa verte cuando dices ya no voy a hablarte Para que me dices eso idiota que piensas que saldre a buscarte Me da risa ver que cuando te dicen algo te agachas Tu mirada es tan estúpida y tu le echas la culpa a las bachas Esta es mi ultima linea y esta rola te la dejo Espero que cada play que le pongas te sientas como un pendejo Trato de recordar cuando fue que no sufrí Cuando fue la ultima vez que una sonrisa no esta en mi Cuando fue aquel momento que olvide los te quiero bajo un manto de lamentos Sueño estar tranquilo sin preocupación alguna no tuve cuna de oro Dime como fue la tuya mi madre me enseñó a trabajar Así que desde los diez años las cosas me se ganar Estoy harto de ti que juzgas sin conocerme Vive lo que vivo y ahí podrás tu comprenderme Mientras déjame vivir en paz Que hoy me acuerdo de las cosas que tu nunca vivirás Traición, engaño, envidia y hasta rencor Allí en cada canción que relata mi corazón Estoy harto de escribirle a personas que no valoran Lo que haces, lo que sientes, lo que vives, lo que lloras Harto de problemas en mi casa Llego a discusiones y yo sin saber que pasa Hipócritas abundan en estos meses Y hoy lucharé por todo lo que Adihan se merece Trato de recordar cuando fue que no sufrí Cuando fue la ultima vez que una sonrisa no esta en mi Cuando fue aquel momento que olvide los te quiero bajo un manto de lamentos Trato de recordar cuando fue que no sufrí Cuando fue la ultima vez que una sonrisa no esta en mi Cuando fue aquel momento que olvide los te quiero bajo un manto de lamentos Lamento